Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de Planet of Lana, episodio número 5 y bueno pues seguimos con esta gran aventura en la que en el anterior ya conocimos bastantes revelaciones como que las naves que han llegado al planeta no son más parece ser que naves que vienen a salvar a la gente parece los digo son conjeturas porque porque no lo sé seguro pero sí que se nos reveló una especie de mapa en el que parecía como que la gente de la tierra con una nave huía a otro planeta similar donde fuera habitable que supongo es el que nos encontramos ahora y a lo mejor ahora este también se está extinguiendo y lo que vienen es a buscarnos todos son conjeturas pero vamos a ver si resolvemos más dudas hoy con nuestro fantástico juegazo este planet of Lana y nuestros amigos vamos allá vamos a avanzar después ya de ver todo esto los robots los activamos y tenemos este brazalete que llevamos en la manopla no sé si no sé para qué será supongo que sé que será para activar alguna historia fijaros aquí hay una señal de correr y los robots no sé salida salida de la nave debe ser esto para salir de la nave mira 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 claro es que hay un montón de señales que todo indican que esto está preparado para los humanos realmente los niños que vayan acompañados de adultos no puedo por no puedo empezar el día sin acariciar a mi amiguito agua pero habéis visto lo que hay aquí esto es una locura era como una ciudad una megaciudad dentro de la nave espacial pero y a lo mejor estos son como cápsulas no para salir no tengo ni idea son conjeturas todo de emergencia sabes no sé no sé dos mil 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 paranoias mías a ver aquí tenemos algo nuevo ahí se activa algo también sigue siempre este orden de colores para activar las cosas a que lo estoy llevando yo vale lo dejo aquí hola a ver ostras ha bajado mucho demasiado ah pero a lo mejor desde aquí puede hacer que el bicho lo active esto a ver no lo activa él no esto no puede es que es la putada eh no sé cómo ah otra es que ya verás lo voy a poner aquí a ver si lo he hecho bien eh si dejo que vaya cayendo mejor aquí sí que podré saltar al otro lado fíjate que también tengo que hacer esto pero es que tengo que activar esta palanca yo creo eh vale ahora si llego aquí ahí está esto es lo que yo quería qué he hecho vale algo activado y tenemos que hacer que se rompa esa cuerda eh vale ahora lo que conseguimos yo creo esto se ha roto vale aquí vale y esto por aquí voy a hacer que me siga ahí quédate ahí y yo te haré subir y luego más que no sé cómo cojones haré que vaya allí pero bueno yo creo que tengo que hacer que vaya ahí ah claro que ahora no hay electricidad mira ni el da claro claro porque si activo esto no podrás romperlo entonces esto es complicado pero muy complicado vamos a hacer que suba vamos a ver vamos a hacer que suba y vamos a ver vamos a hacer vamos a ver vamos a hacer A ver si me sale. No, la cagué. La he cagado, la he cagado. La he cagado porque no he saltado donde tenía que saltar. Ahí. A ver. Cago en todo, eh. Vale. Ahora. Perfecto. Y ahora lo que me faltaría. Es volverlo a activar. No. Volverlo a activar. La corriente. Ya no me importa que funcione. Y saltaré en el momento preciso. Lo llevaré donde yo quiero. Está bien este. Más complejo. Y saltaremos. Vamos. Ahí. Pero yo creo que no hace falta realmente. Yo creo que si salto bien. A ver. Vamos. Bien. Ahora sí. Bajamos. Y nueva zona. Cuando guarda. Bien. Perfecto. Ya hemos vuelto a salir. Uf. Cuidado. Espera, espera, espera. Aquí. Es probable que estas máquinas, en el fondo, no sean malas. Sino que lo que buscan es humanos que todavía... Que todavía necesiten ayuda. A ver. ¿Qué pasará aquí? Va con nuestro brazalete activado. Ahora los controlamos nosotros. Vale. Tendría que... Para llevarme al gatillo. Al gato. Vuelta aquí. Y ahora activo esto. No se activa, tío. No se activa, tío. No se activa, tío. No se activa, tío. ¿Los he visto? No se me activa, tío. Ahora. Ahí está. Ojo, nudo. Está muy bien como van inventándoselas para conseguir más cosas. O sea, con el brazalete controlamos las máquinas ya. Aquí hay más cabañas de hostia o una barca. Bien, bien. Bien, bien. Qué tío. Tengo hambre. Búbete ya. Venga. Venga. Venga, Olay. Nuevas tierras, ¿no? Abandonamos ya a las cenagales. Parece que nos vamos a otra zona a ver qué nos depara. Oh, qué bonito, ¿no? No. No. ¡Holó! ¡Ay, que se nos comen! ¡Qué chulo! Es como un planeta muy parecido a la Tierra, tiene agua, tiene bosques, tiene árboles, tiene mar, pero sí que es verdad que son diferentes las especies que hay en ahí, ¿no? Vale, pues nueva zona, mucho más soleada. ¡Hostia, mira! Un gran hueso de ballenáceo. ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Qué bonito, eh! Es que es una pasada este juego, está muy bien hecho. Mira, y hay más, ¿eh? Es como que se extinguieron, ¿no? Hace tiempo estos animales. Ah, ¿para qué? Ah, vale, puede pasar por ahí, vale, vale. Bien. ¡Oh, oh! ¡Ven, ven! Tenemos que activar eso, ¿eh? No vamos a tener cerdillos. Venga, va. Casi se va a pegar una hostia. ¡Hala! Perfecto. Cuidadito con el amigo, ¿eh? Que cuando se vuelva a despertar, tenemos un problemón, ¿eh? ¡Hala! No se ha dado cuenta su parguelini. ¡Ah, eh! Bien. Zona superada. Ahí va, mira, ¿ves? Más. Más naves. ¡Ay, no te caigas! Porque esto es muerte, ¿no? Si caigo ahí, sí, sí. No, que no haya ahí un coleccionable o algo. Bueno, es igual. Voy a ir. Vamos aquí. ¡Gíalo! Voy a ir. aquí esperaremos al otro lado cuando vuelva y correr amigo que me pilla vale bien otro holo ostras a ver pasa algo si se queda ahí no lo sé ah lo mata que hace que hace hola salvados Bien Es como una infección esto, ¿no? Que se está creando aquí Es que no sé si puedo llegar Tengo que llegar ahí Ah, la hostia Me ha comido, tío A ver A ver si puedo pasar Por aquí Vale Bien Esta es la máquina Que necesito para tumbar esos bichos Ahora sí Difícil de controlarlo, también lo digo Lo primero que tendría que hacer es salvarme a mí Pero si no la dejo de usar Vale, muerto Perfecto Perfecto Un momento Ah, aquí hay otro Es verdad Voy a cargarme también a este Vale A ver qué hay aquí arriba. Vale, es para un coleccionable eso. Perfecto. Ah, mira, si está esto ya es suficiente. Cojonudo. ¡Venga! Perfecto. Bien, tenemos otro. Ahora para bajar, pues por el otro lado. Bueno, pues veis los robots estos al final nos pueden ayudar. Creo que no lo necesito ya. Ya me los he cargado a todos. Qué pesados, tío. Que me ralentizan un montón, eh. Venga, hombre. Pesados. A ver si hay algo aquí. Ahora hay que esconderse. De nuevo. ¿Qué es esto? Marca como una X. Ah, vale, es verdad, vale. ¿Vas a irme? ¿Vas a irme? No. Vale, el tronco está ahí. A ver. Ahí hay un tronco, eh. Vale. He visto el tronco, pero no sé. ¿Lo puedo arrastrar hasta donde está el amigo? Ah, pues no. Con una cuerda, ¿no? Ah, vale, ahora sí, ¿no? Bien. Hombre, va. Ah. y ahora para el otro lado porque creo que tampoco termina de cruzar por el agua venga, genial maldito sea que no sepa nadar la que me lía aquí venga vamos a seguir hay humo ahí hostia, que pasa ah, míralos vale, vale, por aquí sí que pasa ay ¿cómo? uf vale, vamos aquí a ver ¿qué pasa si vamos ahí? tengo que llegar ahí arriba a ver, este que activa vale, este aquí este exitamos mmm ahí vale este lo tengo ahí para poder ahí va la hostia aquí vamos, vamos, vamos ala, ahí está perfecto aquí aquí bien estoy muerto a ver a ver, esto que hace aquí bien ya lo tenemos está está encima joder, ahora y luego se caerá ya a ver a ver a ver a ver y por qué me caigo aquí ahora sí venga 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 nuevamente las profundidades oh 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 ¡Suscríbete! A ver... Entiendo que tenemos que arrastrar algo, ¿no? ¡Hostia! Hay dos, ¿eh? ¿Y este? Entiendo que ha de haber un tronco o algo para llevar, si no, no... No sé qué tengo que hacer. Claro. Pero es que no... no entiendo qué hacer. ¿Y el tronco? Por aquí no está. Ah, esto es... ¿Es este de aquí? ¿Tronco? Pues primero tendríamos que... Subir el agua. O sea, primero tengo que subir, ¿no? Pero por aquí puedo subir. Es lo que me falta ver, ¿eh? No creo que llegue ahí. Ojo. ¿Cómo subo, tío? A ver, venga. Es que no sé qué tengo que hacer, tío. A ver, solo un poco, quizá. A ver, no, justo para pasar. Es que no sé. Cuidado. 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 Sí, creo que era esto. Venga. Y luego ya, cuando el tronco esté abajo, podemos salir. Vale. Bien. 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 Con cuidado Sin prisa Vale Bien Vale, perfecto Yes Yes Non 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 40 15 13 Venga, ahora con cuidado. Tome bien. Se levanta y va para el otro. Listo, por fin. Jolí, costado eh. Vale, lo tenemos. Vamos. Vaya. Nueva zona, va. Sí, claro, porque no sabe saltar. Hola, muy. Ver dónde llegamos. Parece que es una nueva zona. Bueno, es que no hay. Es que no hay sitio. Uy, 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 uy. Corre, corre. Madre de dios. Estamos ahí en medio de toda la maquinaria ya, eh. Madre mía. Uf, mal rollo, eh. Vale. Pues, nueva zona. Cada vez más cerca. Tengo la impresión de que cada vez estamos más cerca. Y, pues, bueno, vamos a seguir, pero vamos a hacerlo ya en el próximo episodio de Planet of Lana, que no creo ya que quede mucho. Así que nada, vamos y nos vemos en el próximo. Y adiós. 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 Gracias por ver el video.